Que bonito mi amor es sentirte aquí, junto a mi Ay, que bonito sería poder volar a tu lado Tu nariz y yo a cantar como si te hacíamos los dos Ay, que tu reposo no para de montar Tu alma conmigo sin pensar Y nunca de mí se acercará Ay, ay, ay Ay, 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 ay Qué bonito tu pelo, lo negro hay Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor todo tu ser Si tu ser, ay, qué bonito sería poder volar a tu lado Yo voy a ponerme yo a cantar como siempre Hacíamos la ciudad Mi cuerpo no para de montar Tu alma conmigo sin pensar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Música Yo voy a ponerme yo a cantar como siempre Ffa, mi amor todo el amor toda suerte Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre vaciamos los ojos Mi cuerpo no para de tocar Y tu alma conmigo siempre está Y nunca de mí se apartará Y nunca de mí se apartará